Presentamos, entrevista. Estamos en la provincia de la SUAY esperando para que 421 autoridades sean las que se inscriban. Sin embargo, hasta el momento tenemos 11 inscritos, una de Junta Parroquial de Ricaurte y otra inscripción en el CICSI. De hecho, que a nivel nacional esperamos inscribir a 11.059 dignidades y hasta el momento están inscritas 3.982 dignidades. El CNE está pues dispuesto, está preparado desde hace mucho tiempo, desde que comenzó el proceso electoral, pero desde el día de hoy están instaladas ya en el CNE de la SUAY carpas, mesas y está destinado prácticamente más de 50 personas de la delegación esperando que vengan las organizaciones a inscribirse. Tengo que decir que la organización toma un tiempo más o menos de una hora en inscribir en la delegación. A veces les faltan algunos documentos, por lo que tienen que regresar por estos documentos. Es importante recalcar que la inscripción termina el día viernes 21 a las 6 de la tarde y nosotros motivamos a las organizaciones para que no dejen para el último la inscripción. Parece ser que eso es lo que va a suceder, doctor, que van a dejar para el último, pero eso no es de hoy. Así es. Históricamente, en elecciones anteriores, los partidos y movimientos políticos han dejado para el último las inscripciones de algunos por estrategia, otros porque no tienen listos los cuadros para inscribirlos. Pero, considerando el tiempo que falta y la cantidad de candidatos que deberían inscribirse específicamente en la SUAY, ¿usted cree que se alcance? Y considerando también lo que usted manifiesta, o sea, ¿se necesitan dos horas para la inscripción? Sí, entre hora, hora y media, nosotros hemos hecho ya el cálculo, hemos hecho algunos simulacros y también ya hemos probado con la inscripción de estas dos organizaciones, tanto para alcaldía como para junta parroquial. Esto que usted manifiesta es así. Históricamente se ha dejado para el final y nosotros estamos también preparados para el final. Lo importante es lo que acabo de decir, que el viernes a las seis de la tarde se cierran las puertas del CNE. Las organizaciones que se queden en el CNE adentro, nosotros estaremos atendiendo todo el tiempo que sea necesario. Sin embargo, muchas veces quedan pendientes algunos documentos, algunos papeles para inscribir las candidaturas, pues de eso ya no procederemos nosotros a inscribir, si es que les faltan esos documentos y están a partir de las seis adentro de la delegación. A propósito, doctor, de los documentos, ¿qué es lo que se está requiriendo para la inscripción? Obviamente, además de la lista de candidatos. Bueno, hay que tener en cuenta que los candidatos tienen que tener algunos requisitos y haber sacado del CNE estos requisitos, por ejemplo, de tener, si es que han pertenecido a otros partidos y se presentan en un partido diferente, el certificado de desafiliación, certificados de apoliticismo, de haber cumplido 18 años, de estar en goce de los derechos políticos, de haber vivido respectivamente en la jurisdicción por lo menos unos dos años ininterrumpidamente, de no encontrarse con ninguna inhabilidad o prohibición que determine la Constitución. Pero estos requisitos, además, requieren de que los candidatos, las dignidades a ser elegidas, hayan llenado los formularios digitales y de que cumplan también con las instrucciones de presentación de estos formularios, como por ejemplo, en ciertas dimensiones, las fotografías, de que presentan sus planes de trabajo. Es decir, hay documentación que el CNE ha estado durante muchos meses insistiendo e informando y también se ha reunido permanentemente con las organizaciones políticas para desarrollar la respectiva capacitación, cómo se deben presentar estos formularios. Dentro de los requisitos, ¿se está solicitando o se establece algún tipo de certificado de comprobación de que los candidatos a participar en las próximas elecciones han pasado por las denominadas elecciones o comicios o procesos primarios? Completamente. Nosotros solicitamos el certificado. Además, somos veedores de ese sistema. Participamos prácticamente en todas las primarias, en la elección de las directivas y en la elección de las autoridades donde se realicen. Hasta el momento, por ejemplo, en la provincia de la SOAI, 35 organizaciones políticas han realizado ya sus primarias, de las 41 organizaciones políticas que están habilitadas a presentarse. También hay que recalcar en este sentido que no serán las 41 organizaciones políticas las que vengan a inscribirse, porque vemos que están procediendo a realizar también varias unidades, se están dando estos procesos de unidad entre diferentes partidos. Las alianzas. Las alianzas. Ahora bien, las alianzas también requieren de hacer sus primarias. Si algunas organizaciones logran hacer una alianza entre dos, tres partidos políticos para presentarse con sus dignidades a las elecciones, tienen que volver a hacer el proceso de primarias. Allí tenemos que advertir, efectivamente, que estos procesos de alianzas tienen que ser, recomendamos máximo hasta el 18, como última fecha, el 19, aunque quedaría ya bastante apretado haciendo el 19 la alianza para comenzar a hacer la primaria, recoger las documentaciones y presentar en el CNS. Ese es un requisito indispensable, el tema de las elecciones primarias, ¿no es cierto? Es un requisito indispensable, aunque a mí me gusta enfatizar en que más allá del requisito que es indispensable y obligatorio, es sobre todo un proceso de democracia interna. El CNE por este momento tiene como prioridad las elecciones y cumplir con los requisitos para que las elecciones sean absolutamente transparentes, recuperemos la credibilidad en la institución, reinstitucionalicemos este proceso, pero a mediano plazo lo que nos interesa con fuerza es la construcción de procesos para formar en democracia. Y las primarias son esta instancia interna de formación dentro de los partidos. Doctor, en cuanto a los tiempos, en cuanto al cronograma que ustedes han establecido, si bien es cierto a las 6 de la tarde del día viernes culmina el proceso de inscripciones o de recepción de documentos, ¿luego qué viene? ¿Hay un proceso, entiendo yo, de impugnación de candidatos, etcétera, etcétera? Después del proceso de inscripción, efectivamente está el proceso de impugnación de candidatos. También tenemos como una fecha importante a recalcar, el día 28 de diciembre, que será el sorteo de las juntas receptoras del voto. Y a partir del sorteo de las juntas receptoras del voto, viene la capacitación a las juntas receptoras del voto. Esto también para insistir en que el proceso de transparencia en las elecciones no solamente está en manos del Consejo Nacional Electoral como institución que cuida, sino nosotros también esperamos que los miembros de las juntas receptoras del voto, que tenemos alrededor de 14.469 miembros de juntas receptoras del voto en 221 recintos electorales, ya sean escuelas privadas, escuelas públicas, casas comunales, coliseos, universidades. Estas instituciones colaboran también con el Consejo Nacional Electoral para promover, para que sus miembros y quienes han sido designados como miembros de la Junta Receptora del Voto accedan a la capacitación. Y a la información que daremos desde el Consejo Nacional Electoral. Gracias, doctor, por habernos acompañado. El doctor José Astudillo, director de la Delegación Electoral de la SUAE.